¡Suscríbete! ¿Cómo estás Luis? Bien ¿Bien? Bueno, y faltaron cosas, ¿eh? Porque la trayectoria es larga y el presente también Sí, pero tiene el detrés Claro, tal cual, estás trabajando mucho Donde arrancamos Y el periodista siempre quiere trabajar ¿Es así esto? No se puede colgar los botines y decir No, 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 no El periodista no se jubila, es como el médico Claro El médico no se jubila Y no Y si no se jubila, está en una comida y siempre le pregunta Claro Es cierto, es verdad Siempre dando respuesta, ¿no? ¿Y qué te dan estos años, esta trayectoria? ¿Te permiten ver las cosas de otra manera? ¿Hacer una doble lectura que por ahí hay uno de más joven No la puede hacer o no está con la capacidad de hacerlo? No, 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 yo creo que el acierto fue Como siempre rodearme de gente joven Claro Que son los que te van reacomodando La experiencia solo sirve para diferenciar A través de los años lo verdadero y lo falso Esto sirve y esto no sirve Ahora, ¿cómo lo va llornando? Lo llornar con los jóvenes Que eso es lo que yo tengo, ¿no? Todo el plantel mío En producción, en todo Todo es gente joven Sí, eso se ve, ¿no? Un equipo, el armado del equipo, ¿no? Sí, no, no Además Tengo un director Bueno, que es de esta casa, ¿no? Sí, 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 sí Guillermo Peirano Que es Un bochito, ¿no? Sí, sí, sí Además, conocedor de fútbol Fanático de centrales, quiero decir Al margen, ¿no? Le tirás un tema Ya el sábado de la noche Por ejemplo, fútbol sin trampa Ya tienen un guión Claro Todos El sábado de la noche hay un guión ¿Te sirve? A veces no te puede servir No, porque lo tenés que cambiar Claro Lo tenés que cambiar Sí, sí, sí A veces te puede ocurrir a vos Tenés un tema Pero resulta que llegás acá Tal cual Ocho y cinco Ocurre algo, listo Hay que cambiar todo Tal cual Y así me pasa Nos pasó la semana Con la renuncia de Moreno Que fue a la noche Pero claro Es cierto Luis, ¿cómo arranca tu carrera En la ciudad de Rosario? Hay mucha gente que te conoce Muchos chicos Pero no saben cuáles fueron Los comienzos ¿Cuál fue tu primer trabajo Como profesional? Yo fui empleado municipal 30 años Mirá Ahí trabajaba Antonio Mario Petronio Que hacía automovilismo Que era un capo En aquella época Bueno, estábamos en la escuela De jadrería juntos Y yo la solía acompañar Y ahí empezamos Yo jugué fútbol hasta grande Y bueno Y De ese acompañamiento Terminamos después Donde estamos hoy En aquella época No estaba ciencia de la comunicación No había escuela de periodismo Vos te ibas haciendo Camino al andar Así es Atendiendo el teléfono Después te mandaba una práctica Yo siempre fui el laburante Claro A todo lo corrí con el trabajo Donde me iban a discutir A ciertos puntos Por eso tengo nueve mundiales Caminé Y además toda la gira No ahora que vos Metete por internet O la globalización De la televisación Vos ves el juego del mundo Seguro Nosotros antes Teníamos que viajar Para verlo Bueno, todo eso lo viví Y un autodidacta Me fui haciendo Y después observaba En gente que me interesaba Y viviste también El cambio en el fútbol ¿No? La proyección de jugadores Que terminaron siendo Figuras nacionales Que vos los viste seguramente Dando sus primeros pasos En las inferiores ¿Cuál recordás? Que por ahí vos dijiste Mirá, este va a ser un buen jugador Y terminó Rompiéndole en Europa Por ejemplo Bueno, el mismo Maradona También lo viste Cuando... Claro Pero En la época de Newell Con Grifa Claro Donde... Fue la época Donde se produce El gran despegue Por ejemplo Newell Le quieren sacar De la historia Newell A Grifa Es lo mismo Que se quiere sacar De la historia A Perón En la Argentina Imposible Bueno Y veía jugadores Por ejemplo Ramo Almirón El mismo Martino Hoy Mirá Martino ¿Dónde está? ¿Y por qué llegó Martino Hoy? Porque estando En el campo de juego Y que venía también De Grifa Además de jugadores Se iban haciendo personas Personas importantes Honestas Pero sobre todas las cosas Jugadores que leían El partido Eso de leer el partido Que es un término Que vos lo escuchás A cada vuelta de la esquina Mucha gente la escucha Pero no sabe bien Qué quiere decir Claro Es decir La mejor síntesis Esta me la dijo El Chacho Leop Si yo tengo que correr Para afanar la pelota Una vez que afano la pelota Se la doy al Tata Y el Tata después Tenía mirá Quedó volante Al Faro y Rossi Y ahí arrancaban Y yo me reacomodaba Para ver cómo Después recuperaba Para entregárselo a ellos Mientras tanto Yo agarraba aire Entonces Eso es Ya Conocer La estrategia Porque el fútbol El fútbol es muy simple Lo decís así Y uno se le viene a la cabeza A Berti Villalba recuperándola Para dársela Perdón a Bernardi Que Bernardi Martino lo entendió así Vos hablabas de la experiencia Del cansancio Bernardi Ha decaído Para mí Por el cansancio El mismo cansancio Que debe tener Messi No se puede jugar Tantos partidos Porque la experiencia Se paga así Luis Uno ve En estrellas De alto rendimiento Estuviste en España Y eso vamos a hablarlo También dentro de poco Que se lo sobreexige mucho Messi en pretemporada Se va a Haití A un partido amistoso Viene acá Bueno Nadal Djokovic ¿No se lo sobreexige Bastante con el marketing Y con todo eso Y lo terminan pagando Con las lesiones Terminó el informativo Salía mal donado Y le dije ¿Sabes cuántos centímetros Tiene el desgarro de Messi? 6 centímetros Messi no sé Si volverá Febrero o Marzo Mira Y querés que te diga una Que es nueva ¿Cuál? Es de hora Que salió en punto Pelota Que es un portal De un periodista François Gallardo De España Donde dice que Esta es la última Temporada de Messi En Barcelona ¿Directamente así? ¿Dónde se va? Dice que se va A un país Dice un club De un país vecino Y yo calculo Que debe ser El Paris Saint Germain ¿Vos decís que Messi Puede jugar sus últimos partidos? No, no Dice ahí El punto El punto pelota Así que a todos los que Busquen punto pelota Y es además titular De AS Les digo a los periodistas Que pueden estar viendo el programa Busquen en AS.com Que van a encontrar esto Esto tiene Seis horas Uno se imaginaba un Messi Prácticamente despidiéndose En Barcelona Pero bueno También hay que ver Cómo sigue la carrera Y la trayectoria Y los hinchas de Newell Que sueñan verlo acá Algo muy complicado Vos que siempre fuiste un callejero Bárbaro Sí La sacan a las personas Por el semblante Por su manera de ser De moverse Vos no lo veías triste a Messi Sí Últimos partidos Sí ¿No es cierto? Sí Sí Yo olvidaba ¿Cómo puede ser? Vuelve mal No sé si Neymar tuvo algo que ver A lo mejor Él dice que influye mucho En el armado del equipo Cuando los dirigentes Quieren consultarlo Para algún refuerzo No creo Vos decís que no A mí me parece que no No le veo Ese perfil No le veo ese perfil Claro No le veo ese perfil Ahí está la gran diferencia Con Maradona Que sí era mucho más No, no, no Hay otra cosa No, no El que quiere comparar No, no Son dos cosas distintas Claro Diego Se ponía el equipo al hombro Y Estuviste varias veces con él ¿O no? Sí Tengo una buena relación Con Diego Sí Una relación de pacto Así como Hice la nota Que después dio la vuelta Del Barra Brava Del Pimpi Ah, mira Bueno, vamos a hablar de eso Bueno, fue otra historia De también De tener el código en la vida ¿No? Cuando vino Diego acá Diego estaba en la joda Total Flaquito Pero no podía levantar una gamba Comía cada dos horas Lo atendía un chino Iba con el platito En todos lados Pero no podía agarrar Las pelotas Estaba lo que era No podía Bueno Y Me acuerdo ¿Sabés las veces Que lo viste de joda? Exacto Y yo lo único que le dije Diego Yo le agradezco Que haya venido Rosario Porque cuando él se pone Esa camiseta Te digo Que me acuerdo Que tenía Yamaha Acá Época de Catanio Esa foto De la vuelta al mundo Y Rosario Nosotros somos rosarinos Entonces esa para mí Es una gran satisfacción Que haga lo que quiera Hizo lo que quiso Hizo lo que quiso Luis, tenemos unas imágenes A continuación Que vamos a ver A mí me gustaría Que hagas una breve referencia De cada una De ellas En este caso El periodismo Y no solo El deportivo A nivel general ¿Qué análisis podés hacer En pocas palabras? El de hoy Antes Éramos muy creíbles No te lleva bien Con el periodismo militante No, no me gusta El periodismo es el crítico Y el periodismo Yo no conozco otro periodismo Más el crítico Claro Y faltar a la verdad Para defender Me parece que Falta ética La gente cree en nosotros La gente Nosotros Tenemos Nosotros somos Como el padre Ignacio Una vez Chicha Heblum Que trabajé Durante tantos años Con él Y nosotros Le hablábamos En Buenos Aires Del padre Ignacio Y Chicha me dice ¿Cómo es? Le digo No tiene vida el padre La vida se la dio a la gente Y nosotros Se la damos a la gente Porque la gente Está esperando Que vos la guíes Que vos le dé una opinión Que la ayude a vivir Momento difícil El mundo Tiene momentos difíciles Y si Vos el tipo Que está ahí No está muy convencido De lo que está diciendo Si no Se lo mandan a decir A mí no me gusta Y eso pasó En los últimos años Sí Pero por supuesto Bueno El presente de Newell Y muchos hinchas Que nos están mirando Que quieren saber tu opinión Están un poco angustiados Por ahí no hacen un balance De lo que fue todo el año Porque si haces el balance Decís Qué positivo que fue Pero Pareciera como que tenía Todo listo para salir campeón Y se le complicó al final Sí Bueno Es como Si Berti Agarró el volante De un auto Que antes lo afierraron mucho Claro Entonces La experiencia sirve Claro Entonces esa experiencia Llega un momento La experiencia son Los años Y esos años Te empiezas a jugar en contra Entonces cuando Los partidos Vos tenés partidos bravos Ya eso Juega experimentado Como Bernardi Como Jainz Fíjate vos Que hasta Maxi Rodríguez Hoy Los últimos partidos No anduvo bien No Hasta Ya se van resintiendo Entonces Puede llegar No está nada perdido todavía Este fin de semana Un partido bravísimo Tiene Arsenal Que Arsenal O te mata Porque juega Con tres de punta O se cuelga Del traveseño Como hizo contra Central No tiene problema No tiene problema Entonces Es un equipo complicado Pero Si saca un buen resultado De ahí Todavía no está perdido Nos cruzamos de vereda Y pasamos a Rollito Un club que Venía un poco mal Después del clásico Levantó Y hoy tiene un colchoncito De puntos interesantes Ruso Resucita ¿No? Logra Pasar las adversidades Y siempre Mantiene todavía Su presencia En el club Y lo levanta Pareciera eso ¿No? Sí Cuando El Flaco Menotti Tenía un concepto Lo hablamos con Maldonado ¿No? Cuando estaba En una charla Le preguntaron ¿Qué es lo primero Que le decían A los jugadores? Cuando tenemos La pelota Nosotros Vamos a tratarla Vamos 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 a exigirnos Le digo Pero por favor A que la pelota Se la entreguemos Al de la misma camiseta Se la entreguemos Al otro Sí, sí, sí Algo tan básico Entonces cuando Central Se dio cuenta Que tenía que salir Con la pelota Con Encina Con 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 Este El chico Lago Que lo putean Y para mí Es un chico Que es buen jugador Entonces cuando aparecen Aquellos que tienen la pelota El equipo cambia Y Central Cuando tiene la pelota Es un equipo Cuando la pierde Te da demasiada ventaja ¿No? Pasamos a Otro momento Que se vivió Este año Y uno espera Que se repita bastante De una manera normal El clásico Rosarino Que raro que fue Sin público visitante No, no Es como bailar con la hermana Es una cosa terrible Es feo, eh Y los mismos hinchas de Central Decían ganamos Pero no sabíamos A quién cargar No, le faltaba Pero yo lo vi con Brecht Que fue Comisario durante Creo que tiene Más clásico que ninguno Y me dice Yo estoy aburrido Me falta Bueno La primera vez Pero a gol de Gigliotti Contra quién No fue en cancha De Colón Que la primera vez En mi vida Que yo lo puse En el aire En fútbol sin trampa La primera vez En mi vida Que un gol de Boca Sin el grito De gol de la gente Yo estoy en el fútbol Ahora están equivocados ¿Creen que Sacándolo De la tribuna Van a sacar la violencia? Todos los días Tenemos la misma violencia Está afuera Son los mismos Y el clásico Pensás que se puede jugar Más de dos veces al año Los dirigentes Están capacitados Para armar algún amistoso O no estamos A la altura de eso Lo que no están capacitados Son los dirigentes Primero Ahí el grondón La dijo Ahora basta Pero espero que sea en serio ¿Cómo puede ser Que un equipo Como Independiente Un River Boca está bien Deban más de 300 millones De pesos ¿Me lo querés explicar? ¿Se lo contó De una 3X? ¿Cuánto? 500 mil dólares al año Que 350 mil Lo paga River Y 150 mil No sé cómo van a ser Pero Vos tenés que manejarte De acuerdo Esto es como La vieja La vieja libreta Del almacenero De la esquina De hace 50 años Así No puede salir Más de lo que entra El debe y el haber Claro Entonces Cuando vos sacás La diferencia Lo que te queda Está acá Entonces Ellos no tienen La plata en el cajón Como la tiene Europa Y encima Se toma compromiso Que después no pueden cumplir Un presidente como Pasarela Que le quiere hacer Un contrato millonario Pero viste que cosa Que cosa notable ¿No? Pasarela Guapo en la cancha Como ninguno Sí El 80 El 80 Que se fijamos Por él Campeón del mundo Jugó los principales Equipos del mundo Cogoteaba a los jugadores Que no tenían bola Para ir a jugar En un partido determinado Como la Como en el Firenze Cuando lo agarró A Sócrates Que jugaba con media Porque tenía frío Viste con sacate la maricón Un tipo de esa característica Sí Que conozca el fútbol Y tenga esto para caso No se puede creer Es realmente increíble Y con Baviton pasó lo mismo Sí Y bueno En otro nivel También le pasó a Diego Como técnico Que no pudo ser Lo que fue como jugador A lo mejor Hay algunos que están Capacitados para una cosa Y en lo dirigencial Hay que tener otra formación Diego no se sabe expresar Claro Diego la tiene tan clara El fútbol Pero el tema a veces Es cómo lo expresás Esa es la gran diferencia Que tiene por ejemplo Guardiola Por ejemplo Martino Guardiola yo me acuerdo Cuando vino acá Y explicaba En la clínica Cómo era su trabajo Era tan simple Decía Iniesta Javi Busqué Piqué Viene con la pelota Y se la tienen que entregar A Messi Y el único que le puede decir Se le ocurre hacer un caño Es Messi Y si la erra Bueno A jorobarse A correr para dársela otra vez Qué simple ¿no? Mirá qué simple Qué fácil El equilibrio Luis Recién hablábamos antes del programa Que tuviste una trayectoria importante Pero un presente también Digno de destacar Así que Yo lo que te voy a pedir Se va a abrir acá en el menú Un panel de opciones Te voy a pedir que me elijas una Del 1 al 3 Para repasar un poco Parte de tu trayectoria Del 1 al 3 primero Ah del 1 al 3 El 2 El 2 A ver Vamos a ver qué carta se da vuelta En el menú del día en 30 Bueno Acá estás En el Vaticano ¿Cuándo fue esto? Esto fue hace un mes y medio Cuando jugó con la selección En septiembre Estuviste ahí Esto fue una Esto Yo te agradezco Esto me entré un gran recuerdo Nosotros No No vimos al Papa Fueron los dirigentes Nosotros no Nosotros cumplimos todas las normas Que nos dijeron En la Secretaría de Estampa Vos conocés el Vaticano Ahí fuimos Esperamos Nos llevaron Ahora sí Conocimos el Vaticano de adentro La única forma que lo podés conocer Y llegamos a este A este lugar Que detrás De la Capilla de Sistina Cuando llegamos Estaban jornalistas Los carteles llenos Autoridad lleno Y yo me senté Me senté con Rama El peladito Que está Y los periodistas Como yo era el más antiguo Se metieron todo ahí Y no quisieron El monseñero Sánchez Sorondo Ese que estaba Con el arbolito El olivo Sí, sí, sí Y me dijo Aquí no se discute Y yo le dije Nada que ver Con lo que dice Francisco Claro Yo hice 15.000 kilómetros Y no voy a ir A una sala contigua Cuando los jugadores Van a estar acá Esta es la primera pregunta La hice yo En la conferencia de prensa No me moví Ahí te plantaste Tenía razón Es que teníamos razón Y sí Tal cual Tenía razón Y todos los chicos Que están ahí Argentinos Claro Ellos Lo miraban Monseñor No Le dijeron ¿Cómo no se discute? Al revés Lo que había dicho Francisco El Papa Marca un poco El perfil tuyo Como profesional Esas plantadas En lugares En lugares complicados Volvemos al menú A ver La última opción Vamos a elegir una Del 4 al 6 Ahora sí imagino Que va a ser el 5 Sí ¿Por qué? Vamos a ver ¿Por qué se te imagina? Porque la habías elegido antes No, no, no No hay ninguna Bueno, qué momento No se aumentan los gastos Gente Que te necesita para algo Esta es mi historia Yo fui a la cárcel a hacer una nota Y Estamos con los hermanitos El pabellón De los que tienen cierto privilegio Estamos hablando del Pimp y Camino Para la gente que No sabe A lo mejor no está Pimp y Camino Que fue la única nota que dio Exactamente Entonces yo le digo Al camarógrafo No apague la cámara nunca Digo Arriba está el Pimp En un momento Viene El jefe Y me dice Usted le está faltando respeto Al detenido Le digo Yo no estoy haciendo nada Claro Le dice No, lo está filmando Le digo Tiene la plena seguridad Y sí Si lo puedo agarrar Lo agarro Claro Bueno Me invitaron a salir Nunca Se me funcionó Tanto el que te dije Cuando me cerraron la puerta Detrás Me hacía recordar Alcatraz Claro Era Tú y yo me iba alcatraz Casi igual Ese ruido Bueno Entonces Cuando llegó Estaba El Varela El abogado del Pimp El Pimp Y yo sentaba En una mesita Y rodeado Armado hasta los dientes Yo no tenía miedo a la mesa Tenía miedo A que a alguien Se le escapara un tiro Claro Entonces Me dice El Pimp Vos me filmaste Le digo no sé Yo no he visto De ver el material Y no me tenés Porque yo me asomé Ah cosa tuve Vamos a hacer una cosa Yo me voy a ir De acá Estoy acá Dice Porque está en mi hermano Pero Acá pierde un poco De chapa de guapo Vos No me la pases al aire Y yo te voy a respetar Vos tenés código Yo también Yo viajo en el 2009 Emiratos Árabes A la final De Barcelona Estudiante En Dubái Llego Armo todo el día Llego aquí El 24 El 27 Era el último programa De Fútbol Sin Trampa Todo armado Un poco con las imágenes Que traía De un mundo distinto Había estado en Estambul Una ciudad maravillosa Me llama Varela Y me dice Te llevo al Gordo Cuando faltaban dos horas O menos Para hacer el programa Y apareció este programa Creo que estas dos cosas En el momento del Vaticano Y la entrevista Martín Ficamino Marcan un poco Tu carrera Como periodista ¿No? Como te animaste A sectores donde otros No lo hicieron ¿No? Y se te va a recordar También por otras cosas Pero por esas plantadas También Te agradezco mucho Te quería agradecer Luis por haber venido Nos gustaría tener más tiempo Pero ya se nos complica Y... Mejor Y bueno Lo dejamos abierto Para mi segunda parte Con más ganas O te visitamos en la radio Como quiera Gracias Gracias por el reconocimiento Y gracias por invitarme A vos A vos por venir Luis Chau Nos vamos Hasta mañana Chau Ojalá macho Hayas disfrutado El programa de hoy Como lo disfruté yo